A mi carnalito publicidad de Silver King, allá en Queens, New York, a toda la banda publicista y de igual forma también para mi carnalito Los Chivirines, allá en Pueblita la Bella Bueno, vamos a iniciar de esta manera, hoy para todos y cada uno de ustedes Hoy la presencia de un amigo y servidor sonido, Daddy La Voz Si estás escuchando a Daddy La Voz El rey del chévere que chévere Bueno, pues iniciamos de esta manera, hoy queremos saludar muy en especial Hoy para los chinos Colombia y en especial para Sonido La Cumbia Hoy en especial para mi carnalito el Tabo Meats Y para su carnalito el Chino Hoy también queremos saludar muy en especial a toda la banda, hoy hasta el Mesquite de Oro Hoy saludos para todos los vellacos Hoy hasta Sila, Guanajuato, sí, ñor Dice saludos, hoy en especial hoy para mi carnalito y para Alfredo García Hoy sonido Fello Meats Hasta la Gaby Romita, Guanajuato, sí, ñor Bueno, pues para toda la banda, poco a poquito por ahí mandando sus saludos Hoy en esta bonita tardecita Dice hoy saludos para Gael y la tía Sonia, hasta pastita, sí, señor Hoy para Gael que se porte muy bien Bueno vamos a presentar este bonito tema de estreno Hoy en especial para mi carnalito publicidad de Silver King Allá en la Unión Americana, Queens, New York Vamos a bailar al ritmo y al sabor esta bonita cumbia que se llama y se titula Disfruto Hoy de ti, cada noche mamacita Hoy de parte del grupo Estrellas de la Cumbia Hoy este tema para todos los enamorados Ya se viene el 14 de febrero Y recuerden su sana distancia Ponle sabor, Daddy la voz y Silver King Del chévere, que chévere, que chévere, que chévere Grupo Estrellas de la Cumbia Y hoy para Nueva York Las Estrellas del Éxito Mi carnalito, publicidad de Silver King El rey del chévere, que chévere Carlos, Carlos Ortiz Dice Hoy saludos para Víctor Aguirre Toda la banda Toda la 12 Esto se va hasta Cuevas Hoy para Jaciel y Cache hasta el cielo Donde quiera que se encuentren Venga el sabor para ellos Cumbiando Hoy hasta el cielo Chévere, que chévere, que chévere Hoy sonido, Daddy la voz Desde Guanajuato La ciudad de las momias Hasta Queens, New York Las estrellas del éxito Mi carnalito, publicidad de Silver King Suena el sabor para Javier Revilla Ajá, ejé, ajá, ejé Ritmo suave Hoy saludos para Para Alberto Solano Organizaciones El Puchas Esto se va hasta Cilagua, Guanajuato Toda la banda de La Piedad 12 Ritmo y Sabor Ritmo y Sabor Dice Hoy saludos para mi carnal Elvara Hasta San Luisito Hoy saludos para el Mazapán Hasta Santa Ana Suena el sabor para todos los enamorados Ya se viene el 14 Disfruto Cada momento Cada instante Pasar a tu lado, chiquita Por ti suspiro Por ti suspiro Por ti suspiro Hoy y siempre Yaritza Y que venga el sabor Hoy no más En Brooklyn Nueva Hoy saludos para la Cristina Cristina, Cristina, Cristina Cristina Hasta Lomas del Padre Hoy que le ponga sabor Hoy saludos para la familia Ascensión Ascensión Macedonio Hoy saludos para Ascensión Casimiro Y Morita Hasta Mata Redonda, Puebla Hoy no más Toda la familia Ascensión Macedonio Venga el sabor Venga la cumbia Hoy para Ascensión Casimiro Y Morita Hasta Mata Redonda, Puebla Puebla, Puebla, Puebla Hoy para mi bro Carlitos San Antonio, Mihuacan, Puebla Publicidad de Chivirines No más El rey del chévere Que chévere Suenan los animadrazos bien rebajados Estrellas de la cumbia Publicidad de Silver King Allí en la Unión Americana Queens, New York Hoy saludos para Aline Eso se va hasta el Panteo Nuevo Hoy en especial para su mamá Paola Martínez Hoy que le pongan sabor, sí señor Hasta el Panteo Nuevo Hoy saludos para Meikada Yeracen Hoy que le pongan sabor Hoy siempre con Daddy la voz Hoy saludos para Gael Paulina Chano Hoy para la suegra Adriana Para la tía Sonia Abuelita Luz Para el suegro René Eso se va hasta Pastita Sí señor Hoy para el Bocina, el Dalillo Y el Pato Toda la banda de San Cayetano Bueno pues toda la banda de antaño, sí señor Hoy saludos para el Belliaco Hoy para el Belliaco Hoy baila el Belliaco Y toda la banda de los Peques Toda la banda de la Avenada Guanajuato Sí señor Bueno pues seguimos adelante Para toda la banda Y mandando sus saluditos Hoy en esta bonita tarde Dice agua de limón, agua de papaya A los de la Avenada nadie los apantalla Hoy el barrio Peques Locos El Cacas, el Pollo, el Boss, el Chucky El Trompetas, el Bandido, el Bandidillo Y toda la banda que falta Dice hoy saludos para Manuel Navapiñón Hoy hasta la Ciudad de México Dice también saludos para el Nemo Mead De Almonte García Gracias por ver el video